El Santuario de la Virgen de Guadalupe rinde homenaje a Benedicto XVI. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, que custodia la imagen original de la Virgen María aparecida milagrosamente en 1531, rindió homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI este 31 de diciembre. En el exterior de la Basílica se colocó una ofrenda con una fotografía del fallecido Papa Emérito, junto a un mensaje que él improvisó durante su visita a México en 2012. He hecho muchos viajes, pero nunca he sido recibido con tanto entusiasmo. Llevaré conmigo, en mi corazón, la impresión de estos días. México estará siempre en mi corazón. Puedo decir que desde hace años rezo cada día por México, pero en el futuro rezaré todavía mucho más. Ahora entiendo por qué el Papa Juan Pablo II dijo, yo me siento un papa mexicano. A los pies del cartel se han colocado arreglos florales y veladoras. Junto a la imagen se encuentra una bandera de México. También se ha colocado una imagen de Benedicto XVI en el altar del Santuario Mariano. En su canal de YouTube y en sus redes sociales, la Basílica de Guadalupe compartió un vídeo en el que recuerda a Benedicto XVI como constructor de puentes, determinante y amoroso, apasionado de Dios y siervo de Dios. La insignia y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe lamenta el sensible fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, quien partió a la casa del padre. Finaliza el mensaje. Benedicto XVI ha sido también recordado en las misas que se celebran en la Basílica de Guadalupe.